Mi nombre es Carlos Andino, yo soy el especialista de Fuerza Laboral de USAID de El Salvador. El proyecto de becas para oportunidades educativas de USAID y OIM brinda oportunidades para que jóvenes estudien dos años de carreras técnicas en los megatechs a nivel nacional, permitiéndoles estudiar, por ejemplo, ahora mercadeo, desarrollo de software, entre otras. El beneficio que obtienen es que a través de estas capacitaciones también les ofrecemos otros servicios como la atención psicosocial y además les colocamos en empleo, entre otros. La educación es una llave que abre las puertas a oportunidades previamente inalcanzables. Podemos decir que es la base sobre la cual se construyen sueños y se forjan futuros. Cuando invertimos en educación, no solo transformamos vidas individuales, sino que fortalecemos comunidades y economías. A través de la educación, las personas adquieren las herramientas para romper el ciclo de la pobreza, con la posibilidad de tener mejores empleos, ingresos más altos y una mejor calidad de vida. Y ya hemos visto en los participantes de los servicios programas de becas que apoyamos. Son ustedes que tomaron el reto de asumir, crecer, de asumir, desarrollarse, de asumir, convertirse o reconvertirse. En seres humanos, yo recalco esta parte porque en todos los programas de la Asociación Ágape del Salvador, y la ESFE no es una excepción, existe un componente importantísimo que es el formar seres humanos responsables, el formarles a ustedes o dotarles de habilidades para la vida, el dotarles a ustedes esas cualidades socioemocionales que en este siglo XXI están siendo identificadas como un debe, es decir, falta. Nosotros queremos que a ustedes no les falte. Nosotros lo menos que aspiramos es que tengan el herramental, socioemocional suficiente para convertirse en personas que pueden trabajar en equipo, que no les afecta los conflictos y que por el contrario trabajan para solventarlos, gentes que tienen claro el norte, dónde está esa estrella polar a seguir, que hacen planes de vida y que se convierten además en personas que son simiente de cambio en su área de influencia. En ese sentido, creo que el principal interés de todas las instituciones que estamos aquí reunidas es mitigar la migración irregular desde El Salvador, incrementando el acceso a oportunidades de educación formal para migrantes potenciales y retornados, de modo que se estimule la esperanza, la prosperidad y la autoestima. Bueno, este tema creo que se repite muchas veces cuando nosotros estamos en una situación así como la que están nuestros jóvenes en este momento. Están a punto de recibir un título que los va a acreditar ante la sociedad salvadoreña como técnicos en diferentes áreas. ¿Aquí la pregunta surge? ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer? El ingeniero Vega decía que esperamos que muchos de ustedes continúen estudiando. Lo que creo que todos esperamos es que todos se vuelvan entes productivos y que permitan el desarrollo tanto familiar como de la misma comunidad. Es un honor y un privilegio estar aquí frente a ustedes en este día tan especial en nuestras vidas. El aprendizaje es un tesoro que sigue a su dueño a todas partes. Esta sabiduría del proverbio chino refleja profundamente el motivo de nuestra celebración hoy, mientras conmemoramos el final de una etapa importante y el comienzo de nuevas oportunidades y desafíos. Este logro es el resultado de dos años de esfuerzo, dedicación y perseverancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!